Música Hola que tal, soy Alejo Sánchez Quiero mandar un gran saludo y mis felicitaciones a Noticias Vídeo David 1 por sus 12 años al aire Muchos éxitos y que sigan cumpliendo muchos años más Hola David, muchas felicidades por los 12 años de Noticias Vídeo David Así que contento contigo por todo lo que lograste y por todo lo que seguirás logrando Así que un fuerte abrazo y por muchos años más, nos vemos Hola David, ¿cómo estás? Vi que cumpliste 12 años con Vídeo David Deseo que cumplas muchos años más, felicidades por lo que haces Gracias también por esos videos que siempre vas subiendo con información muy interesante También te agradezco de vuelta por esa entrevista que me hiciste tan linda Y te deseo lo mejor del mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!